Hola. Hola. Ah, hay dos. Si no es esto de... ¿A dónde vamos ahora? Vaya por la rotonda, doctor. No hay rotonda, no he hecho otra rotonda y ya me ha aquí dos minutos, a ver. Ahí va. Ahí va. Sí, meterte, meterte. ¿Qué pasa? ¿En Cuarandia? Allí voy a llamar a un novato. A ver qué pasa. ¿Y dónde vamos a llevar? Y continúe por la C.V. 7.670. A ver qué pasa. 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 ¿Y por dónde veníamos? C.V. 7.600. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vaya voy yo también. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Esperame a ver. Se venidor pone para allá. ¿Dónde va? Pero si era para allá. Pero si era para allá. Pero si era para allá, lo estaba viendo. ¡Muy bien, mira! ¡Vadios, chipotes! ¡Yo, que nos lleve a Valencia, tío! ¡Es loco este! ¡Yo, que nos lleve a Valencia! ¡Pero quedamos pa' Valencia! ¡Mongo! ¡Y yo! ¡Que den la huerta! ¡Mira cómo te da la huerta! ¡Que den la huerta, dices! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que den la huerta! ¡Que den la huerta! ¡Que de puta! ¡Que den la huerta! ¡Que den la huerta! ¡Ya está! ¡Estoy terminado! ¡Oh, 129 a Valencia! ¡Que? ¡Pegarle al novato ya! ¡Un coco rojo! ¡Yo me equivoco bien querer! ¡Que por aquí también se pueden entrar!